La gobernanza es el proceso de gobernar. Cuando hablamos de gobernanza, nos referimos a estructuras, normas, procesos y principios éticos dirigidos a gobernar un país. Que tiene como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero. Servicio Público del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa de la Universidad del Turabo. Gracias por ver el video.